qué tal gente nos encontramos desde playa leona hoy vinimos a comprar unos mariscos ahí unos pescados vamos a ver las variedades ahorita de mariscos que hay en este lugar muy bonito ahorita me gusta lo que la playa está seca aquí están las aivas, los camarones a esta le dicen revoltura aca mira que hay más pescado todavía aquí están las sierras miren aquí estamos en el proceso de freírlos están ahí están friendo miren estos chicos ya quedaron listos ya patacones, limoncito, ketchup y ahorita falta el café